Hoy, 2 de febrero, día de la Candelaria en México, nos encontramos nosotros aquí en Xochimilco. Y es que no todo es trajineras aquí. Hoy estamos celebrando el cambio de mayordomía del niño PA, el niño del pueblo. Acompáñanos. Esta tradición data del siglo XVI. Esta imagen del niño Dios está elaborada con madera del árbol, conocido como el colorín. Como pueden ver, atrás de mí se está llevando a cabo la procesión de la familia que va a tener este año al niño PA. Como ven, están muy emocionadísimos y celebrando y festejando con danza. Vamos a misa que nos invitaron al cambio de mayordomía. Mi mamá cada año viene. Bueno, venimos las 3 y toda la familia. Nosotros le tenemos mucha fe al niño PA de aquí. Somos nativas de aquí de Xochimilco. Mi mamá le ha dado posadas. Este, de hecho, nos dio la invitación para este mayordomo que va a recibir, el señor Jorge. Entonces, por eso estamos aquí con mucha fe con el niño PA. El cardenal Carlos Aguiar Retes ofreció la misa del intercambio de mayordomos, en donde la familia Velasco Medina entrega a la familia Cerral de Huerta, en la parroquia de San Bernardino de Siena. ¿Todos hacen parte del colectivo? Xochimilco, no te mueras. Ah, muy bien. ¿Y cuánto duraron haciendo esta obra? Pues todavía no acabamos y empezamos ayer desde las 11 de la noche. No lo puedo creer. ¿De dónde traen todo este acerrín? ¿Cómo es el proceso? Cuéntame. Por ejemplo, se le pide a los posaderos que nos trajeran el acerrín, todo el material y llevamos casi un mes preparando el acerrín pintado y todo. Ah, muy bien. ¿Y están emocionados también porque viene el niño PA para acá? Sí. Qué bueno, qué bueno, me alegro. Bueno, cuéntame, ¿cómo se siente que el niño PA esté aquí en tu barrio? Muy bonito, muy bonito. Son tradiciones que tenemos aquí muy bonitas, aquí en Xochimilco. Sí, ¿y vas a ser parte de alguna fiesta, alguna misa? No, ahorita no, pero nada más el verlo pasar y el saber que está cerca ya es bonito, ya se siente muy bien. Y va a ser el año de pura fiesta. ¿Qué pasa con el niño PA? Sí, un año completito al niñito que nos esté visitando. Y una pregunta, ¿cuánto te tocó esperar para poder tener ese privilegio del niño PA? Aproximadamente como 20 años, entre 20 y 22 años. ¿20 años? Pero es una espera que vale la pena, ¿cierto? Claro, claro, y es así como los mayordomos. Muchos de los mayordomos llevan en espera de entre 25 a 40 años en espera para ser mayordomos. Ya por fin llegamos a la casa de la familia Serral de Huerta. Esta es la familia que va a acoger al niño PA por un año. Reportando para ustedes, Isabela Carrera, Sonji TV.